Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Música y gastronomía han mantenido desde siempre una estrecha relación. En Europa, Rossini creó sus célebres canelones y el melocotón Melba nació como homenaje a una gran cantante australiana. Este es el caso de Ziriap, poeta y músico nacido en Mosul, en el actual Irak, en el siglo IX, a quien debemos el invento de las albóndigas y sobre todo del uso de las copas de cristal en las comidas. Y a este viajero incansable, el guitarrista flamenco Juan Carmona, le ha dedicado su nuevo álbum que se llama Ziriap 6.7. ¡Suscríbete al canal! Y para hablarnos de su nuevo álbum, de su trayectoria en los escenarios del mundo entero, Juan Carmona nos ha hecho el honor de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Y sobre todo muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la ciudad francesa de Lyon en 1963, diez años después de que tu familia se instalara allí, huyendo quizás de Argelia, pero que eran originarios de Málaga, ¿no?, en España. Me imagino que el flamenco lo llevas en la sangre, ¿no?, aunque hayas nacido en Lyon. Hombre, el flamenco, imagínate, yo tengo ahora 58 años y llevo con el flamenco, yo siempre de broma digo desde que nací, desde que nací, en el sentido de que con tres, cuatro años ya escuchaba flamenco, porque como mi padre era de Málaga, como andaluces, y tú sabes que a los andaluces siempre les gusta el flamenco, ¿no? Entonces yo el recuerdo que tengo que cuando llegaba Navidad yo no estaba deseando de tener los juguetes como todos los niños, yo lo que estaba deseando era escuchar fiestas para escuchar a mi padre cantar, mi primo tocando la guitarra, las primas bailando. Esa era mi infancia, ¿no?, de estar en contacto con el flamenco muy pronto. Y de ahí sale tu pasión por la guitarra. Sí, porque yo tenía un tío mío que tocaba la guitarra y entonces yo con cuatro o cinco años estaba así escuchando toda la noche. Lo que abierto. Y era como, ese sonido de la guitarra, yo qué sé, me captivaba, pero a tope, a tope, a tope, y era algo muy fuerte, una emoción muy fuerte, ¿no? Eres considerado como uno de los grandes virtuosos de la guitarra flamenca, para eso hace falta mucho trabajo, ¿no?, y una pasión enorme que te permite trabajar. ¿Cuántas horas trabajas al día? Eso es una buena pregunta, Jordi, porque hay muy poca gente que se lo puede imaginar. Un guitarista para tocar, un guitarista flamenco, para ser concertista, ¿no?, tiene que dedicar por lo menos ocho horas de guitarra al día, por lo menos, porque eso es como un deportista. Si tú no estás trabajando tu día con la guitarra, si de repente te tienes que tocar, pues si no has estudiado antes, no te va a salir limpio, no te va a salir con ese sentimiento, con esa fuerza que tiene el flamenco, ¿no? Eso del don divino es una tontería, ¿no? Hombre, hay unas partes que sí, a lo mejor yo doy clases y hay veces veo alumnos que le digo, mira, pon el dedo aquí y lo pone ahí, y hay otro que dice, ponlo aquí y no sé por qué no lo pone ahí, lo pone en otro sitio. Entonces, claro, hay gente que tiene más facilidad, entre comillas, pero la facilidad no es todo. En momentos de edad uno tiene que estudiar. Que trabajar. Si tu familia no viajó tanto como Siriat, seguro que compartía con él el amor por la gastronomía. ¿Cuál era el plato favorito que te cocinaba tu madre? Es curioso, ¿no? ¿Cantalus, quizás? Bueno, fíjate, fíjate, porque tú sabes que mi gente inmigró por Argelia, precisamente, y a mí me encantaba cuando mi madre me hacía el couscous, ¿no?, que era el plato típico de ahí, ¿no? Y es curioso, porque acabo de llegar a una gira yo en Marruecos, que me quedé ahí como 20 días, ¿no? Y he tenido la suerte de estar en todas las ciudades imperiales de ahí, ¿no? Y he estado en el sitio donde probé un couscous, que es súper bueno, la verdad. Bueno, Cid y Abí, hay un plato inspirado en este poeta y gastrónomo también. Claro, es que Cid y Abí era, por eso le hizo un homenaje, porque muy poca gente al final sabe quién es Cid y Abí. Cid y Abí ha hecho cosas que hoy en día, todos los días, nosotros usamos, como tú has dicho, los vasos, por ejemplo. Pero Cid y Abí era el que inventó, el que aportó los primeros conservatorios en Europa fue Cid y Abí, ¿no? El que inventó el orden de los platos fue Cid y Abí, ¿no? Un montón de cosas que todos los días usamos y la gente no lo sabe. Y para mí fue muy importante de hacer, aparte de que Cid y Abí es el que inventó la música, grabó Andaluz, ¿no? Que el flamenco viene de ahí, ¿no? Hace unos años, en 2015, la UNESCO te otorgaba el gran premio, precisamente, Cid y Abí de Virtuosos, por primera vez concedido a un europeo, a un occidental. Era de alguna manera premonitorio, ¿no? ¿Tú conocías a Cid y Abí en aquella época? Yo conocí a Cid y Abí, te voy a decir por qué. Porque Paco de Lucía le dedicó un tema a él que se llamaba Cid y Abí. Entonces, a raíz de ahí, yo conocí por primera vez la palabra Cid y Abí. Pero cuando la UNESCO me dio el premio, quería investigar un poco más, a ver quién es Cid y Abí. Y ahí me enteré de todo lo que ha hecho este hombre. Y a raíz de ahí, pues me dediqué a hacer un homenaje, ¿no? Tu pasión por la guitarra te va a llevar a Andalucía y vas a vivir en Jerez, en la patria del flamenco. ¿Qué sentiste volviendo a la tierra de tus padres? ¿No tenías una sensación de déjà vu, como dicen los franceses? Claro, por supuesto. Tenía esa sensación, ¿no? Claro, todo me sonaba, porque claro... Sobre todo la música. Sobre todo la música, concretamente, ¿no? Pero por otra parte, si yo fui ahí, tú sabes, ¿no? Yo nací en Francia, ¿no? Mi gente es andaluz, ¿no? Pero a un momento dado, cuando te metes en el país, que vive esa cultura de cerca, que la vive todos los días, es totalmente diferente. Y entonces yo a raíz de ahí, vi una relación total entre el flamenco y lo que estaba haciendo, ¿no? Porque tenía más sentido con la gastronomía, con la forma de beber, que el flamenco no es solo una música, es una filosofía, una forma de ser, una forma de sentir, una forma de reírse, de cachondeo, como decíamos en Andalucía, ¿no? Y la gastronomía también. Y ahí, claro, cuando yo estaba bebiendo ahí, me di cuenta de lo que era verdaderamente el flamenco, de cómo yo lo sentí. Que lo llevamos en la sangre. Hombre, precisamente en Cádiz, en el 88, vas a ser el primer extranjero, el primer francés, en ganar el mítico Festival de Jerez. El hecho de haber nacido en tierra de cabachos, que me perdonen los franceses, ¿no fue un obstáculo para ese premio? Hombre, tú sabes que muchas veces eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Pensamos que somos los mejores nosotros en cada rincón, en cada ciudad. Tú hablas a la gente de Marsella, pues se imagina, se piensa que son los mejores. Tú hablas con la gente de otros sitios, pues siempre, claro. Entonces, en el caso del flamenco, es lo mismo, ¿no? Claro, Jerez es la tierra del flamenco, la verdad que sí. Los mejores cantadores, los mejores guitarristas, los mejores bailadores son de ahí. Pero a veces hay excepciones, ¿no? Y claro, entonces a veces les cuesta un poco, pero yo creo que en el fondo somos familia al final, ¿no? Si la calidad está ahí, no hay discusión. El norte de África, Marruecos, está a solo 12 kilómetros de las costas de Cádiz. ¿Fue esa proximidad física lo que te llevó a interesarte por la música árabe andaluza? Sí, porque un día me llamó el conservatorio de Marrakech, ¿no? Entonces estaba dando una clase y ahí me di cuenta la relación que había entre el flamenco, por primera vez, y el mundo de Andalucía, ¿no? Por ejemplo, por primera vez vi los marroquí taconeando igual que los bailadores flamenco. Entonces digo, ostia, aquí hay algo, me tengo que enterar a ver con lo que pasa. Y entonces, claro, investigué y vi que había una relación, claro, entre el mundo árabe oriental y el flamenco, ¿no? ¿Y cuáles son las diferencias? Quizás los instrumentos son más grandes. Pero, hombre, hay diferencias porque el flamenco lleva un montón de código, entre comillas, ¿no? El flamenco tiene una historia precisa, tiene tonalidad precisa, tiene ritmo preciso, ¿no? Claro, lo que pasa, como todo el mundo sabe, pues Andalucía en un momento dado había mucho el mundo árabe, ¿no? Que estaba ahí, ¿no? Ocho siglos. Ocho siglos. Entonces eso creó influencia, ¿no? Pero, claro, el flamenco tiene su código, su forma que aparte, ¿no? En tu carrera has acompañado a grandes estrellas del flamenco, como cantadores como Agujetas, a Duquende, pero como compositor y solista te han acompañado orquestas sinfónicas del mundo entero. ¿Cómo se siente uno rodeado de cientos de grandes músicos que te acompañan, además? Pues imagínate la pregunta que hace a una persona que no sabe el solfeo. Yo no sé leer partituras. Entonces imagínate, por primera vez que me encuentro yo en el escenario, por ejemplo, de la ópera de Sidney, con 80 músicos que están leyendo mi música y yo, claro, sin nada. La música la tenía aquí. Eso es impresionante, la verdad. Impresionante y, te digo, la verdad, yo le tengo mucho respeto a la música clásica o a la música en general porque al final lo que me interesa a mí es aprender. Yo tengo 58 años, como te he dicho, y sigo aprendiendo. Es lo que me preocupa. Yo no, si tengo premios, si tengo, vale, pero da, hombre, eso te da fuerza para seguir, ¿no? Pero lo que mi preocupación primera es aprender, cómo mejorarse, cómo tocar mejor. Entonces, claro, pues toda esa fusión que hago, entre comillas, con la música oriental, con la música clásica, con el jazz. Hace poco estaba con Chico Real. En el mes de junio toco con el Dime Hola. Eso para mí también es un sueño que se va a realizar. Aunque yo había tocado ya en Nueva York con él. Pero vamos, todo el encuentro que hago yo es para nutrir mi música, para que mi música agrandece, ¿no? Quizás el hecho de no poder escribir tu música te hace ser más puro, ¿no? Pavarotti, por ejemplo, tampoco, no leía música. No lo sabía. Yo creo que uno integra mucho más la música si no la tiene que leer, ¿no? Es interesante lo que tú me dices porque he tenido la suerte de trabajar con gente como Larry Coriel, Larry Coriel, el americano que tocaba con Paco Dulcia, y me decía lo mismo. Me decía, Juan, al final tu forma de tocar de algo es muy espontánea, ¿no? Que tú lo haces así y a lo mejor si lo entras a tu lectura y tu lectura dice mucho, a lo mejor no te va a salir. Entonces, claro, puede ser que... Sí, puede ser. La escritura sirve solo para recordar y precisar, reproducir, ¿no? Si tú lo tienes en el corazón seguro que es mucho mejor. Volviendo al álbum que sale al mercado dentro de un par de días, el sábado, Siria 6.7. ¿Qué es ese 6.7? Es una pregunta que todo el mundo me hace, ¿no? 6.7 es la distancia que hay entre Irak, porque él nacía ahí, en Mosul, Irak, y murió en Córdoba, en España, en Andalucía. 6.743 kilómetros Mosul, Córdoba, España. Entonces, es eso. Y también era una forma de actualizar un poco, entre comillas, la historia de Siria. Claro, porque yo he tenido la suerte de invitar artistas de Marruecos, de Argelia, de Líbano, con Ibrahim Malouf, de... Bueno, de muchos países, ¿no? Pero hay una forma moderna también, porque yo vivo siempre con esa preocupación de mañana. Hay que estudiar la tradición, hay que tener una buena raíz del flamenco, pero también hay que ver siempre delante. Entonces, el 6.7 es una forma de decir eso, ¿no? Me decías que el disco nace en plena pandemia. ¿Cómo viviste esos meses? ¿Difíciles? ¿Anulando conciertos, imagino? Sí, pues imagínate como todo el mundo, como todo el mundo. Te pasa eso, te encuentras en tu casa, prohibido de salir de tu casa. Y entonces, claro, se para, ¿no? El planeta entero, porque nosotros siempre estamos en contacto con un montón de países, hasta China, ¿no? Porque hizo una gira en China algunos años antes. Total, que se para todo eso, gira cancelado todo, y estoy en el jardín tomando un café, y le digo a mi mujer, ¿qué voy a hacer ahora? Y entonces, claro, como tengo la suerte de tener un estudio en mi casa, yo esa idea de Siria la tenía ya en la mente, ¿no? Y le dije, pues ahora es el momento de componer y de montar ese proyecto, ¿no? Donde voy a invitar en ocho países para ese disco, ¿no? Que no era fácil en plena pandemia, porque para viajar, imagínate, ¿no? Pero gracias a Dios he podido conseguir el proyecto, ¿no? Y entonces, invitando a Ibrahim Alouf, invitando a Wissam Joubrain, invitando al Pélez, Duquende, los mejores de cada país, ¿no? Ese es el proyecto, ¿no? De invitar a un artista emblemático de cada país, ¿no? Quizás la pandemia te permitió reflexionar, no correr para... A veces siempre vamos corriendo. Exactamente. Es un poco raro lo que le voy a decir, no me gusta decirlo, pero lo digo con mucho cuidado y con mucho respeto. Me ha venido un poco bien de parar a mí. No voy a hablar de la pandemia, porque es un poco... Pero el hecho de pararlo un poco, yo he hecho 12 discos. Para hacer 12 discos en no sé cuántos años, tiene que no parar. Venga, 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 otro, otro y otro, ¿no? Entonces, claro, cuando llega el tiempo de parar, eso a veces viene muy bien también. Afortunadamente las cosas parecen que van mejorando poco a poco. Imagino que habrá conciertos, habrá gira de presentación de tu disco. Sí, sí, estoy contento. Bueno, acabo de llegar a una gira de Marruecos, ¿no? Pero yo ahora mismo estoy preparando un concierto que voy a tocar con un precisamente del Dime Volá. También me voy para Sevilla para hacer el videoclip. Acabamos de hacer la noche de la guitarra también en un proyecto que invito seis guitaristas, que el concepto se llama Seicuerda, Seicuitarra. O sea que yo invito seis guitaristas de universos diferentes, el clásico, el jazz, el brasileño, por ejemplo, el flamenco, y ahí nos mezclamos. Y en el escenario mismo improvisamos. Yo improviso con una guitarista clásica, el hombre que toca jazz, pues toca con el músico que toca brasileño. Eso es el concepto, ¿no? Poco a poco vas a dejar de ser un guitarrista flamenco, ¿no? Vas a ser un guitarrista del mundo, no sé. No, no, porque yo no sé hacer otra cosa. No sé hacer otra cosa que flamenco. Pero he tenido la suerte, por ejemplo, de tocar con Baden Poel con 15 años, el maestro de guitarra brasileño, ¿no? Entonces, claro, todo eso ha hecho que poquito a poco mi guitarra, mi música, pues ha pillado influencia. Hace poco estaba con Chico Rea, también, antes que murió. Todo eso hace que, pues, claro, mi música, estoy tocando flamenco y hay veces, pues, me acuerdo de Django Renat, me acuerdo de Keir Jarrett, me acuerdo de Pat Metenim, yo qué sé, o de una orquesta o de algo. Y, claro, eso hace que mi música, al final, mi música es flamenco, porque yo no sé hacer otra cosa. Pero tiene influencia. ¿Eso lo reflejas en tus composiciones, por ejemplo, la Sinfonía Flamenca? Sí, la Sinfonía Flamenca es un homenaje al clásico, por supuesto. Yo soy un fan de Bach, por ejemplo, porque esa forma de componer, ¿no? Con las músicas que se cruzan así, eso es increíble, ¿no? Como lo hacía el hombre, ¿no? Entonces, yo soy un fan de la buena música en general. Ahora llevas un nombre, Juan, como Juan te va a decir. Exactamente. En fin, pues ya lo saben, este nuevo álbum de Juan Carmona, Cidia 6.7, va a salir al mercado, pasado mañana, sábado, y estará en todas las plataformas y las redes sociales, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Juan, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Ha sido un verdadero honor tenerte aquí. Gracias. Permite también que dé las gracias a Vanessa Loasó y a Julian Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, que nos siguen en todo el continente americano, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, y también a la red DAL, que reúne las televisiones públicas de América Latina y las universitarias también. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. El Invitado de Radio Francia Internacional Y a ustedes, muchísimas gracias. 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 Gracias.